Buenas noches, gracias por venir. Estamos con los chicos muy contentos porque, bueno, estamos en una celebración que es típica de nuestra cultura, que más que la hemos vivido nosotros, los que pasamos los 50 sobre todo, que es la celebración de San Pedro y San Pablo. Las típicas fogatas que se hacían en antaño para festejar estos dos santos, todos mártires de la iglesia, bueno, queremos recrearlas con los chicos y, bueno, no solo recrear la fogata en sí, sino hacer una reunión familiar para que puedan venir los padres a compartir este momento, donde cada chico, es decir, hizo una expresión cultural, como es baile, van a bailar el tango, un tango de Troilo y Goyeneche, que es precisamente San Pedro y San Pablo. Van a ser obras de teatro, dos obras de teatro, los chicos de 3.0A y 3.0B, de secundaria. Una está íntegramente escrita por ellos, que trata la problemática de los jóvenes en la actualidad, pero siempre con un perfil de esperanza, es decir, nosotros los cristianos siempre tenemos esa virtud teólogal que es la esperanza, en donde Dios asiste y nos ayuda a sobrepasarlo. Y la otra obra es una adaptación de un cuento que trajo Marcela, una compañera de trabajo de formación religiosa, en el cual los chicos de 3.0B la adaptaron y también les modificaron el final para que tenga un final con esperanza, esperanzador, para que no todo sea negro. Yo creo que la reunión va a ser hermosa, quiero agradecer fundamentalmente a las autoridades de la institución, es el equipo directivo que siempre nos acompaña, a todos nuestros compañeros de trabajo, porque si bien yo soy el profesor por ahí que pongo más la cara, pero somos un equipo, todos los que están tan ayudando, dándole una mano de una manera u otra, al departamento de formación religiosa, que somos cuatro personas, y bueno, a los chicos sobre todo, que se enganchan y nos dan la oportunidad de disfrutarlos y de aprender todos los días. Yo soy Grisa Giraldez, y soy la autora de un cuento que se llama Estás Ocupado, que es el que trajo una compañera de Loli, y lo hice en obra de teatro para que lo podamos hacer esta noche, y bueno, nada. ¿Cuántos chicos van a participar de la obra? Y somos unos 20. ¿De qué es, digamos, si tuvieras que hacer un resumen más o menos de qué se trata el cuento? Nada, más que nada hablamos de las tentaciones, sobre que los jóvenes están más concentrados en la tecnología y no en hablar con Dios, la comunicación con Dios, y sobre lo religioso, digamos. Ajá, es una crítica un poco al sistema de medios que vivimos hoy en día, sumado a una falta de comunicación con la religión. Claro, contamos más que nada que a veces nos dejamos ya por chismes que no son ciertos, que estamos más enfocados en las redes sociales, que estamos más pendientes en lo que pasa en la televisión y no en el diálogo con el Señor. Me encantó porque nos ayudó a unirnos mucho entre todos nosotros con lo que hablan nuestras obras, la de ella, que es lo que dijo de la comunicación, y nosotros, que somos distintos salones, las distintas situaciones que por ahí pasan en los salones y nosotros no le damos tanta importancia como el bullying, la adicción a las drogas y, bueno, diferentes cosas.